Si tienes un poco de harina y unos 2 o 3 huevos, prepara estas dos recetas deliciosas y súper fáciles que hoy te vamos a compartir, así que toma nota y no te pierdas hasta el final. La primera receta serán unos hot cakes súper esponjocitos, suaves y deliciosos, así que aquí te van los ingredientes, toma nota. Usaremos 80 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 huevos separados claras de las yemas, también usaremos 15 gramos de polvo para hornear juntamente con 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 40 gramos de mantequilla sin sal, 250 gramos de harina de trigo. También usaremos un poquito de leche, 200 mililitros de leche y ahí mismo también añadí una cucharadita pequeña de vinagre de manzana o puede ser vinagre blanco también. Esto es como para que se convierta en un suerito y vas a ver qué suaves y deliciosos van a quedar estos hot cakes. Lo primero es integrar los ingredientes secos que es la harina previamente cernida de preferencia por cualquier grumo, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio. Reservamos y ahora sí, vámonos a batir, ya sea con una batidora eléctrica o una manual, vamos a batir hasta que levanten las claras y ahí vamos a añadir poco a poco lo que son las yemas de los huevos. Ahora una vez integrado añadiremos también poco a poco lo que es el azúcar hasta que formen unos picos firmes. Teniendo esto listo ahora sí vamos a agregar poco a poco lo que es la harina juntamente con los demás ingredientes secos poco a poco para que no se vaya a bajar demasiado tu mezcla. Si se baja un poco más como en mi caso no te preocupes que cuando lo cocinemos vas a ver cómo esponjan de bonito ahí en el sartén. Vamos a añadir lo que es aquí la leche y vamos a integrar poco a poco hasta que nos quede en una consistencia así. Homogénea, manejable pero que tampoco esté súper súper espesa. Yo la verdad es que le añadí los 200 mililitros de lo que es de leche. La mantequilla la estamos reservando pues para engrasar el sartén antiadherente de preferencia. Ponemos un poquito de mantequilla, ponemos un poquito de la mezcla. Te recomiendo que a cada rato estés moviendo muy bien y bueno una vez que empiece a burbujear vamos a voltear y tapamos nuevamente. Ahí es el momento en que te vas a dar cuenta que esponja muy bonitos y cuando lo sacas son unos hot cakes bastante suavecitos y listísimo. Así vamos haciéndole con todos, con todos. En total a mí la verdad es que me resultaron aproximadamente unos nueve, unos nueve rueditas de hot cakes que son en un tamaño normal y listísimo. ¿A ti con qué te gusta acompañar tus hot cakes? La verdad es que a mí me gusta mucho con leche condensada, sí, un poquito de miel también. Ahí teníamos en casa un poquito de como crema de avellana, delicioso. Y un poquito de mantequilla. Hay un jarabe que es sabor mantequilla y miel de maple y sabe delicioso. La verdad, delicioso. Así que listísimo a disfrutar con tu café, con tu atolito, con tu champurrado, delicioso. Y mira, están esponjositos, ¿ya viste? Deliciosos. Muy bien. Para estos deliciosos y floppy hot cakes japoneses o pancakes japoneses vamos a necesitar... Bueno, aquí te voy a dar medidas diferentes a las que estás viendo porque la verdad es que hice una segunda opción porque la primera fue un fracaso. 2 huevos de preferencia si son grandes, 2 cucharadas de leche entera, 3 cucharadas de harina, de trigo o todo uso, 1 cuarto de cucharadita de levadura en polvo, polvo para hornear o royal, 1 cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Yo la verdad es que le puse un poquito más de esencia de vainilla. 2 cucharadas de azúcar, mantequilla también para poner en la parte del sartén y bueno, lo que quieras para poder decorar. Lo primero que haremos será integrar las yemas, la vainilla, mezclarlo muy bien y también vamos a agregar ahí la harina. La harina poco a poco, una vez que ya tenemos bien integrado, puede ser manual, no hay necesidad de ocupar la batidora si es que no quieres. También vamos a batir ahora las claras con el azúcar a punto de turrón. Este sí hay que batirlo muy muy bien, que esté a punto de turrón, firme, listo. Y ahora sí vamos a integrarlo de manera envolvente también con la mezcla, con la mezcla que ya tenemos lista, ¿verdad? Ahí le estoy terminando de agregar el azúcar que quedó pendiente. Amigos, esta receta la verdad es que costó hacerla, a quien diga que es sencilla de realizar, la verdad es que no tiene su complejidad y hay que hacerlo rapidísimo, rapidísimo. Así que yo te recomiendo que tengas prácticamente ya todo a la mano. Ejemplo, con que vas a acompañarlo, con maple, con azúcar glas, con lo que quieras acompañarlo, con frutos rojos, en fin, ya tener listo también. Yo la verdad es que ocupé incluso varios sartenes para que se pudieran cocinar varios de un momento. Aunque con esta receta la verdad es que no salen muchos, salen pocos, aproximadamente salen de 4 a 5 hot cakes, así esponjocitos. Así que yo me apoyé de 3 sartenes aproximadamente para que te comento. ¿Por qué? Porque la mezcla, la verdad es que como pues lleva mucho aire, no lleva polvo para hornear, como te das cuenta, es una mezcla que se baja rápidamente si no se trabaja al momento, amigos. Así que esto es el momento y también otra cuestión que te voy a comentar ahorita. Ahora vamos a engrasar nuestro sartén, ponemos un poquito de mantequilla y ahora sí a flama mínima. Esto es bien importante, en mi caso lo puse a flama mínima. Y vamos a tener también a la mano ahí rápidamente el agua. Unas gotitas de agua, puedes ponerlo con una cucharita, que no toque el pancake, ¿verdad? Vamos a taparlo a flama bien bajita y vamos a esperar de 5 a 6 minutos. Y no, no se van a quemar, no te preocupes. Una vez que ya esté como, que esté como firme, ahí es el momento de que vamos a poder voltearlo. Esperamos unos pequeños minutitos, uno o dos minutitos más para que solamente se dore por la otra parte y se termine de cocinar y listo. Se puede voltear sin problema alguno. La verdad, la primera vez que lo hice, al momento lo quería voltear antes de tiempo, como al minuto, dos minutos. Y pues se batía todo, la verdad es que se deformaba. Y mira, rapidísimo. Están súper suavecitos, eso sí. Le estamos agregando aquí un poquito de azúcar glas, puedes ponerle fresas, bueno, lo que tú gustes. Y eso sí, amigos, algo bien importante. Hay que comerlo al momento. Si esperas minutos para comértelo, vas a comer algo bien planito y la verdad no tiene chiste. Así que mira, aquí te cuento que no tenían muchos minutos, estaba todavía calientito. Pero si no se consumen al momento, la verdad es que pues se tiende como a bajar. Pero esos sí quedan así súper suavecitos. La verdad es que quedan deliciosos, suavecitos, riquísimos. La verdad es que me encantaría probarlos con una crema hecha de queso crema, deliciosa, me encantaría. Con un poquito de azúcar glas, creo que le quedaría súper bien como topping para este delicioso pancakes. Déjame saber con qué acompañarías estos deliciosos pancakes. Y bueno, déjame saber si ya te animaste a prepararlo o vas a animarte a prepararlo. ¿Cuál de las dos opciones te gustaron más? ¿La primera o la segunda? Así que déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides regalarnos tu manita arriba. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Aquí te esperamos cada semanita porque cada semanita estamos subiendo videitos nuevos. No olvides también, también tenemos nuestros shorts. Y no olvides seguirnos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Pinterest. También en TikTok, bueno, por aquí van a estar apareciendo tantas redes sociales, amigos. Nos estamos volviendo locas, pero gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo. Muchísimas gracias por todo lo bonito que haces por nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en uno próximo. Déjame saber qué te ha parecido esta receta y qué otra receta te gustaría ver aquí en este canal. Bueno, ahora sí nos vemos. Adiós. 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 Gracias.